Ya estamos de regreso con más noticias aquí en Telemundo 51 y esta tarde se está esperando la llegada a Miami de un vuelo desde Cuba con el médico disidente Darcy Ferrer. Ferrer cumplió prisión política en Cuba por sus actividades opositoras. Luis Gerardo Núñez está en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami con los detalles de la espera. Luis, adelante. Así es, María, médico de profesión en el año 2009 estuvo tras las rejas por el régimen castrista presuntamente por intentar adquirir materiales de construcción de manera ilegal. El día de hoy se recune junto a sus familiares y algunos compañeros de lucha. Así lo dicen sus coterráneos, llega a la tierra de libertad luego de dar parte de su vida a la lucha disidente. Hoy lo estamos esperando con esa mezcla de tristeza y de alegría porque lo vemos salir de aquella situación a llevar una vida un poco más normal aquí. Pero de todas maneras, todo lo que aspiramos es a que no haya que irse de Cuba a buscar felicidad. Ellos han luchado fuerte contra un régimen que ha sido cruel con todo el mundo. Darcy Ferrer tramitó una visa para refugiados políticos y aunque le aqueja una enfermedad cerebrovascular, muchos lo esperan para continuar la lucha de este lado del mar. Dentro de Cuba se va a sentir un poco su falta, pues es una cosa más que lógica. No solamente la de Darcy Ferrer, la de Caridad Caballero Batista que también arriba aquí hoy, pero desde fuera también se pueden hacer muchas cosas y si ellos quieren seguir luchando y aportando por la libertad de Cuba pueden ser muy útiles a la causa. Caridad Caballero Batista también aterriza en Miami, la estiman como una valiente opositora. Una hermana que luchó incansablemente con el régimen de los cuatro, y dolorosamente tuvo que abandonar el país al igual que nosotros para salvar a su hijo. Darcy Ferrer en una reciente entrevista se preguntaba cuándo cae Castro. Ah no, eso yo no sé, la bolita de cristal, si tuviera una la vendía. Este cubano disidente dijo venirse a los Estados Unidos feliz, porque pronto recibirá una buena noticia. Aquí se reunirá con su esposa e hijo de 10 años que desde abril viven en el estado de Tennessee. En recientes declaraciones Darcy Ferrer decía que el gobierno de los Castro está a punto del colapso y que por eso venía muy contento al exilio. Faltará esperar de qué manera enfrentará él la lucha desde aquí, desde los Estados Unidos. Nosotros permaneceremos hasta que llegue, hasta que salga de inmigración desde aquí, desde el aeropuerto internacional de Miami. De esa manera volvemos al estudio.